Se dieron algunos cambios, como saben Montero se va a Economía Social, Oscar Godoy llega a Desarrollo Urbano y bueno, pues son los cambios que ya ahorita están en su entrega, en su entrega recepción. Bueno, en este caso Gallo pues tiene un ofrecimiento, tiene un ofrecimiento en el Estado y bueno, sabemos que es un excelente funcionario público y a la vez bueno, pues también quien llega a Desarrollo Urbano, pues también es una persona que conoce, que conoce del tema y que vendrá a seguir, a seguir su mando. ¿Arrollo social todavía está? Este sí, todavía, bueno, hay una persona que está ahí de encargada, pero también ya pronto vamos a nombrar ahí encargado, encargada, titular, pronto nombraremos titular. ¿Se acuerdan de administración? ¿También hay cambios ahí? Sí, sí habrá cambios, sí habrá cambios, se están ordenando ahí, este, están ordenando ahí en este caso, pues todos los temas administrativos. ¿Se va a las campañas o se va, o es un reacomodo en la gabinete? No, fíjense que no, eso, para eso falta, falta mucho y nosotros pues estamos viendo todos los temas del día a día del municipio, que ustedes saben que, pues hay mucha, hay mucha chamba que hay que atender y no podemos distraernos, no podemos darnos ese lujo.